¡Suscríbete al canal! Un minuto 7 con 50, estamos aquí en la mañana maldita y ya llegó uno de los invitados, parte de Imperio, que ya se viene el 25 de marzo. ¿Qué cosa es Imperio, Marquina? Imperio es prácticamente lo que se quiere apoderar de Sudamérica en lucha libre, ¿no? Justo es una idea alucinante que cuando me la comentaron, yo pensaba particularmente que tenía sus chispas, sus grajeas de floro, pero cuando empecé a descubrir que tenía mucho cimiento y que eran cosas con harta chamba detrás y que lo que venía era cada vez más grande y cuando ya tengo a Paul London acá al frente, aquí en la cabina, descubro que Imperio es el movimiento de lucha libre más grande que va a haber en Sudamérica y arranca en Perú y tiene mucha base de Perú, entonces va a estar increíble. Y ahora diríamos cuándo, cuándo es que arranca, cuándo va a ser el evento, el main event. De todas maneras. Gracias, pero mientras tanto estamos con Paul London y quiero decir bienvenido Paul London al Perú. ¡Bravo! Gracias, gracias, es mi placer estar aquí con ustedes. ¿Habla castellano? Es muy feo, perdóname mi español. No, 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 escúcheme, la gente dice, no, este Quindadón se lo han traído de cualquiera, alguien que habla mal castellano, Paul London no habla castellano. No, sí habla castellano, sí habla. ¿Por qué hablas castellano, Paul? Pues mi madre es de México, mi madre es de México y mi padre es de Texas. Mira, veo, o sea que Paul London, una ley, acá está, llegó Hugo Sabinovich. Ya lo recogemos. Ahorita lo recogemos, tranquilo, gracias. ¡Llegó! Llegó Hugo Sabinovich, se estaba comiendo unos tamalitos acá. Sí, bueno, ahorita lo... Paul, Paul, ha tenido una larga carrera en la lucha, y bueno, y ahora estás, has ingresado a esta, pero me contabas que estás haciendo giras por otras partes, sigues luchando, sigues en actividad. Nunca duermo, nunca, nunca duermo. Todavía estás, este, eh, luchando por ahí, vas, vienes a Perú, me contabas que mañana vas a viajar a Los Ángeles, te vas a Londres, te vas a Alemania. Sí. Y Amsterdam también después. Y luego regreso a Los Ángeles por dos días, y luego vengo aquí otra vez. ¡Ajá! ¡Guau! Suena suavecito, ¿no? Paul, suavecito. Parece que, parece que se, estuviste cerquita, ¿no? Sí. Acá me voy a Huacho, ahí me voy a Cáceres, a Guaral. Así es. ¡Pim, pam, pum! Así es, sí, no. Escúchame, este, ¿vas a pelear con, contra quién vas a pelear tú? ¿Cómo ya tienes arreglado? ¿Hay una lucha? ¿Alguien te ha retado? ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? Estoy en un grupo, no sé cuál grupo, de verdad, grupo A. Y, de verdad, no sé quién me toca. Grupo 1. ¡Ah! Me enseñan. Y, no sé quién me va a tocar. Hay cuatro luchadores. Pero bueno, mira, Mickey, Mickey, ven, acércate. Por favor, Mickey, no se ayuda. Mickey es parte de la mesa de transmisión. Él es probablemente la voz de la lucha libre aquí en el Perú. Él es Mickey Bain. También lo presentamos aquí en La Mañana Maldita. Hola, hola, Daniel. Gracias. Gracias por la presentación. ¿Cómo es la... A ver... ¿Contra quién le podría tocar, Paul? ¿O London? No me gusta saber nada. Paul está en un grupo con otros tres luchadores, el grupo 1. Y hay dos peruanos en ese grupo. Uno es Ian Muehlich, conocido como el atleta número 1. Y el otro es Reptil. Y hay un luchador más de Colombia que es Joan Stamburg, ¿no? Con cualquiera de ellos a enfrentar, todavía no se sabe. Es tipo fútbol, ¿no? Todavía falta el sorteo para ver con quién se enfrenta, ¿no? Pero escúchame, ayer estuvieron en el stand de Hilton de Game en Polvos y hubo una escaramuza, hubo una cosita... Ah, sí, precisamente entre Paul London e Ian Muehlich, que, bueno, estaban ahí conversando, ¿no? Ian Muehlich dijo, tengo hambre de gloria. Y acá el señor Paul London, ah, ¿tienes hambre? Agarró un bocadito y se lo tiró en la cara y hubo una trifulca. Ah, oh, no, pues. Y tuvo que intervenir, ¿quién tuvo que intervenir para separar? La autoridad, pues, ¿no? La autoridad, ¿quién es la autoridad? El gran Hugo Sabino, el que ha llegado. Fuerte el aplauso para Hugo Sabino, el que está acá en... ¿Cómo está, don Hugo? Un... ¡Ah! ¡Tangana! Que Dios bendiga tu bella tierra. Pero la historia completa no se ha dicho, y el instigador fue Mingo. Mingo con el micrófono. Yo le dije, Mingo, cálmate, porque yo conozco a Paul London, y Paul London un poquito... Y Mingo fue el provocador, indirecto. Me recordó a mi suegra, que siempre me metía en problemas. Pero lo lindo fue que, aunque hubo un pequeño roce, le doy gracias a los muchachos, porque, wow, hubiera sido negativo de momento que se fueran a las manos. El debut de la marca Imperio, lucha libre. Wow, no me hubiera gustado decir, mira, estamos haciendo algo, lanzamiento de la marca, que de momento salga, wow, se tiraron con todo, Paul y esto con lo otro. A mí mejor me gusta la parte de lo que compartimos. La gente se llevó un buen momento donde Paul London se retrató y... Es más, el problema más grande no fue estar ahí, el problema era cómo sacarlo de polvos azules a Paul, porque él no quiere irse hasta que abrace al... especialmente a los niños. Él quiere estar ahí, y eso es el amor genuino a la lucha, y por eso es que Imperio Lucha Libre es una compañía bendecida, porque aquí habemos gente que, aunque se nos paga buen dinero por lo que hacemos, no es el dinero lo que nos motiva, el dinero es bueno, pero es la pasión de hacer algo, y estamos contentos, Paul y yo estábamos hablando de la reacción del público de Perú, ya falta poco para hacer historia, y marzo 25, tener desde los hermanos Hardys a un Paul London, un Alberto del Río, un Carlito Caribbean Cool, no hay que ir ya a Estados Unidos a ver la mejor lucha libre del mundo. Ahora, tu propia empresa, Peruanos, haciendo lucha de calibre mundial. Alucinante. Hugo, bienvenido una vez más, gracias por estar aquí en la mañana maldita, y esta vez estamos con Paul, estamos más que alucinados de tenerlos a ustedes aquí, y nosotros también estamos en conteo regresivo, porque queremos que ya sea 25 de marzo, y poder ver tantos luchadores increíbles, no solamente los que vienen de otras partes del mundo, sino vienen, si no van a estar acá, Peruanos que la rompen también. Peruanos que la rompen. ¿Regresamos en un instante? Y no, Bachel, regresamos al toque nomás con más mañana maldita. Pero ojo, está Hugo Sabinovich, está Paul London acá, y está la gente de Imperio, que se viene el 25 de marzo. 25 de marzo. Preguntitas al 943-748-745, ya hay un par de preguntas acá, nos las reservamos, atención con las preguntas. Nos pueden dejar audios de WhatsApp también, si pueden imitar a Hugo Sabinovich, si le sale bien la tangana, si le sale bien tantas cosas, tantas frases. Si pueden imitar también a Paul London hablando castellano también. Regresamos con eso y más aquí en Planeta. Tu música en inglés. Lo más actual del pop, electropop y hip hop en inglés, lo escuchas solo aquí, Planeta 107.7, tu música en inglés. Si recién te conectas con nosotros, estamos con el gran Hugo Sabinovich. ¡A tanto, negaritos! Y el gran Paul London. Ahí está, Paul London, Paul London. Paul London es un pavo. No tenemos otra música, por eso le hemos puesto el fondo de Curango. La disculpa, Paul London. Tenemos preguntas, esa pregunta para Hugo. ¿Por cuánto tiempo se dedicó a la lucha libre y cuál fue la lucha que más recuerda? Como luchador estuve 20 años en el ring, en la parte de productor y narrador. El momento donde el Undertaker lanza desde arriba de la celda a Mick Foley y los huesos de él explotan la mesa de nosotros y vimos el diente de él salir por encima del labio y el quejido de momento, como que cuando hay un vacío en una fiesta de cumpleaños y el globo central como que... Era como que la vida se le iba de los pulmones y verlo explotar al lado de nosotros, eso me marcó. También la muerte de Owen Hart cuando cae en Kansas City y nosotros estamos cerquita del ring y escuchamos el grito de él diciéndole al árbitro Mike que hora que se moviera porque aún en el momento de muerte él está diciendo al que está bajo el árbitro no te quiero lastimar. Y eso pues me marcó hasta el día de hoy yo lloro cuando eso pasa por mi mente. Tremenda, tremenda cosa ahí. ¿Y los hermanos Harding te traen una lucha en pareja? ¿Tendrán alguna vez una lucha en pareja? La pregunta para el Imperio es si los hermanos Harding tendrán lucha en pareja. Claro, claro, contra... ¿Se puede decir o no, Mickey, por favor? Colabora. O Mingo, cualquiera que colabora. Contra quién... Bota tu chicle, pues soy mi imbécil. Bueno, sí, los hermanos Harding se van a enfrentar a los luchadores que son Penta Cero Miedo y Fénix al Rey, dos grandes luchadores mexicanos. Exactamente. Ajá, bueno. Son de lucha underground. Son de lucha underground. Son muy reconocidos, son un talento impresionante realmente. Lo mejor de México. Entre los mejores de México. Pero tenemos pregunta para Paul London. Paul London. ¿Cuál ha sido la movida que le salió mal y tuvo alguna fractura o algo más complicado? ¿Alguna vez te ha salido mal alguna movida? ¿El mío o de otro? Porque cuando haces tú una buena movida, al otro también le puedes aplicar algo. Puede ser, puede ser. No, es que... ¿Tú, cuando te has lastimado tú, Paul? Pues había un luchador que se llama Juventud Guerrera. ¿Juventud Guerrera, claro? No sé si lo acuerdas de WCW, pero este en un lucha de cruceros en WWE hizo un 450, donde es como, no sé cómo. Sí, un giro frontal. Claro. Que prácticamente dibuja en el giro de 450 porque parece un trompo volando hacia el frente. Muy peligroso. Sí, sí, se tiró en mi ojo, de verdad. Casi se me rompió la cara. Bueno, que bravo. Acá dice, mira, a Tángara, gracias, malditos, me perdí el lira, polvos azules, pica con esas molitas, no la hacía. Pero un gustazo escuchar al hijo de Doña Belida, a Tángara, Julito Natividad nos mandó. Y hay, este, tenemos este... Y hay imitadores. Imitadores, por favor. A ver, vamos, primero, primer candidato, suéltalo, a ver. Ah, perdón, perdón, vamos, no, no. Por favor, por favor, ¿vamos, no? Fuyo, fuio, vamos. ¡Fuego, fuego, Sushi, llámonos, menos, a Tángara, Carlitos! ¡Fuego, fuego, Sushi, llamo a los bomberos! Es la consentida en Guacamayo, un blue and gold macaw, tiene 20 años, esa es la que nos domina a mi esposa y a mí. Ella se cuesta en la cama con nosotros. Y cuando me ve en televisión y estoy narrando la lucha, ella a los ojitos le brillan porque le gusta la onda de la lucha libre. Ha crecido, imagínate, 20 años al lado de un productor y narrador de lucha. Y creo que ella ya está acostumbrada a todos los gritos de lucha libre. ¡Qué buena! ¿Qué más tenemos por ahí, Torres? A ver, vamos a ver si es que este es para ellos o para la baby, porque... Buenos días, malitos, ¿cómo están? Un saludo y un abrazo enorme al señor Hugo Sabinovich. ¿Qué tal? Recuerdos que me traen, sinceramente. Cuando era niño crecí con él, escuchando sus relatos, escuchando sus narraciones. Y esa voz incompatible que todos los fans de la WWE, jamás olvidaremos. Así que... ¡Ah, chágana! Y por poquito. ¡Fuego, fuego! ¡Chágana a los bomberos! ¡Dímelo, Carlitos! ¡Qué bueno! Era Michael Jackson, ¿crees? Sí, Michael. Estoy muy contento. Estoy muy contento, sí. Bueno, saluditos para ambos. Hay que recordar, ¿cuándo es que lo diga Hugo Sabinovich? ¿Cuándo es el evento y qué se espera de este evento? ¡Wow! Este es un sueño hecho realidad. Yo le había dicho a la gente de Perú que al abrir la puerta a la lucha libre en América del Sur, Perú tiene una fanaticada. Yo lo he bautizado como que el monstruo estaba dormido y el monstruo va a despertar el 25 de marzo. Tener en la misma cartelera a los hermanos Harry, que actualmente están retando las mejores parejas del mundo, y tenerlos a ellos en un momento donde WWE se está peleando el contrato de ellos. Nosotros no sabemos si el 25 de marzo sea la última vez que se pueda ver en otra empresa a los Harry. Así que Imperio Lucha Libre puede estar siendo la empresa que presente la última lucha independiente de los Harry, porque hay una presión grande. Tanto New Japan Pro Wrestling como WWE quieren ese contrato. Y para una empresa peruana soñar tan grande, en este momento el costo de presentar este tipo de cartelera, bautiza a un promotor que quiera hacerlo en América del Sur como un loco. Porque dice, pero ¿cómo te atreves a traer luchadores como Alberto del Río? Los Hardis, Carlitos Caribbean Cool, Penta Cero Miedo, Rey Fénix, para mí uno de los mejores luchadores como Ricochet, Paul London, y los mejores luchadores de América del Sur, la lista es grande, pero no solamente son los grandes luchadores, es que estos grandes luchadores son apasionados, que es la diferencia, porque no vienen solamente por el cheque, el cheque es bueno, los dólares son buenos, pero por experiencia propia que he trabajado con la mayoría de ellos, para ellos es el reto, ser los que bautizan esta plaza. Y ponen en el mapa a Perú, o sea que ya no va a ser solamente New Japan en Japón, la AAA en México, Wrestling Superstar en Chile, obviamente WWE, sino que ahora Perú, desde el 25, se convierte en una capital mundial de lucha libre, porque cuando tú puedes tener a alguien como Paul London, y modestia aparte, en español nadie lo hace mejor, Hugo Sabinovich, pues entonces la gente ya sabe que hay un, es como cuando tú vas a un buen restaurante y sabes que el chef, el servicio es bueno, pero el chef es magnífico, pues entonces yo creo que tenemos los ingredientes, tenemos el equipo tremendo, y los luchadores que vienen son gente de calidad humana, que para mí es tan importante como la calidad escénica, la calidad de lucha, y es meter a Hollywood con lucha, y eso es lo que trae Imperio Lucha Libre, es la historia, ahí de momento aparece un villano boricua como Sabio Vega en la historia. Sabio Vega, ¿qué recuerdos con Sabio Vega? Pues ahora el tipo está más malvado que nunca, y la historia se desenvuelve entre los ojos del público el 25, y entre lo que pasa en el ring de la lucha y la historia de Imperio Lucha Libre, la gente va a decir, wow, no puedo creer que mis ojos puedan ver la mejor lucha libre del mundo, y a la misma vez una empresa peruana me trae Hollywood en esta historia. Está increíble, yo me he quedado pegado también con la historia, me ha encantado lo que está haciendo la gente de Imperio con contarte una historia detrás, y eso me pareció súper feliz. Irreal, porque estos empresarios son tan fanáticos de la lucha como yo. Mi éxito deriva en que soy apasionado de esto, porque el niño de 5 años que se enamoró de la lucha todavía vive en mí. Y estos empresarios y su equipo, en Puerto Rico le dirían que son unos fiebrudos, quiere decir que se contagian con esta fiebre, y aunque es un negocio y cuesta, es como un grupo de amigos, es la historia en esto, un grupo de amigos se reúnen con la misma pasión y le dicen, vamos a hacer la locura más grande, vamos a traerle a Perú, lucha libre de calidad. Tremendo. Buenísimo, buenísimo, y ahorita yo me voy a convertir en el típico periodista peruano, y voy a preguntar, Paul London. Si no, jalamos en el curso de periodismo. Si, jalamos en el curso de periodismo y me voy a preguntar, una pregunta que nunca se hace a los visitantes extranjeros, Paul London, ¿has probado pisco sour y ceviche? Ceviche me encanta, y el pisco todavía no lo tomo, pero me lo regalaron ayer, entonces está ahí el... No, pero tienes que... No, te han regalado una botella de pisco, pero tienes que probar el pisco sour. El pisco sour, it's a cocktail. ¿Me estás invitando? No, por el momento, porque es muy deprano, pero este sí, en el momento. Te podemos invitar un café, pero un pisco. Por favor, prefiero café, por favor. Prefiero. Bueno, bueno, nada, aparte de estas bromitas, les deseo lo mejor de los éxitos, y no se olviden, ¿cuándo es el evento? 25 de marzo. Las entradas... Las entradas están en Teleticket, ¿verdad? En Teleticket hay descuento hasta mañana, hasta el 28 de febrero hay descuento, ¿tienen cuánto por ciento de descuento? 20% de descuento para poder gozar, no solamente de Hugo y de Paul, sino están vendiendo una cartelera de cracks, de cracks. Los Jardi. No, fuera de los monstruos que están ahí, que están llegando, también llegan monstruos como peruanos, argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, bueno, lo que trae Imperio... Va a ser un evento sensacional, gracias a la gente de Imperio también por traerlos, y es ¿dónde? En el Coliseo de Ivoz, ¿no? Eso lo hemos dicho. En el Coliseo de Ivoz, en el Coliseo de Ivoz, 25 de marzo. Escenografía, la escenografía de película, el sonido, todo, o sea, usted va a entrar al mundo de Imperio Lucha Libre, y cuando usted vea eso, no va a decir, wow, pero no fue tan bonito como esto, no, no, van a decir, esta gente sabe lo que están haciendo. Esa es la garantía que te puede dar Hugo Sabinovich, que estoy apadrinando a Imperio Lucha Libre, porque esta es una empresa que va en serio, no están jugando a hacer lucha libre, aquí no se está apostando con 20 mil, 30 mil dólares, esto cuesta un ojo de la cara, es en serio, yo exhorto a toda mi gente peruana, a que digan, sí, no esperen hasta último momento, uno de los problemas que yo tengo en mis producciones, es que a veces la gente espera hasta último momento, y el día del show, entonces se quedan fuera, y después dicen, pero no sabía que ya no quedaban boletos, quedaban, pero esperaron hasta último momento, tienen que comprarlo ahora, aprovechen el 20% de descuento, y sean parte de la historia, y respalda a una empresa peruana, que está trabajando con excelencia, con gente que ama la lucha libre, no son improvisados, y la clave está, en que están mezclando el mundo de Hollywood, con buena lucha libre, que buena, buenísimo, buenísimo, nada, mejor de los éxitos, también, me olvidé decir, estamos con uno de los, también ídolo, Kaiser, Kaiser está acá también, Kaiser también está acá, tremendo, tremendo, bueno Kaiser, Kaiser, ¿te vas a agarrar con Paul London? no sabes, no, no, Kaiser, por favor, por favor, no me gusta esa lucha, no, por favor Kaiser, no, ¿con quién te toca Kaiser? no, yo soy una lucha, acércate, acércate, me, 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 a ver, vampiro hipster, yo soy una lucha, de cuatro esquinas, con, Mancilla, Atemista de Chile, Mancilla de Perú, y, no me acuerdo del otro, uno en un don nadie, un don nadie, bueno, los tres al costado mío, no, no, no pasa nada, que es para, de hecho para definir quién pasa a, a competir por el título con Del Río, con Carlitos, y con otro más, o sea, de hecho va a estar difícil, de hecho Carlitos y Del Río la tienen más fácil, porque ellos ya están, ahí, ¿no? entonces uno que, tiene que luchar para, para poder luchar otra vez, bueno, la mejor de las suertes para Kaiser, este, algo más, este, Daniel Marquina, no, todo bien, estoy súper contento con, con estar aquí, y ser parte de esta, de esta empresa que tiene, muchas ganas de hacer las cosas, dicho, se pasa, no hemos, este, dicho, Daniel Marquina, va a estar ahí, sí, sí, va a luchar también, yo también voy a luchar, va a luchar, sí, también, en realidad voy a, voy a hacer, lucha reyes, voy a estar ahí, voy a seguir invitando a lucha reyes, vas a comentar algo, vas a hacer otro comentario, pero en realidad los monstruos son Mingo, Miki, yo voy a colaborar un poco con, con mis estupideces, y obviamente aprender de Hugo, ¿no? Y estar ahí alucinado con todo lo que voy a ver en Imperio. Te puedo adelantar, que cuando tú sientas, porque estoy hablando a la gente, porque no solamente es tener éxito en la cartera, yo quiero construir a un público peruano, la meta mía es hacer al público peruano, el más gritón, el más escandaloso de todos los mercados, entonces ya he dicho en mis entrevistas, que quiero convertir a Perú, no solamente en una plaza número uno de lucha libre, sino que los fanáticos le ganen hasta, a los Seattle Seahawks de la NFL, que tienen el estadio más escandaloso, yo quiero que Lima se convierta en el lugar más escandaloso, con los cartelones más originales, porque aquí en Perú, hay una creatividad tremenda, y yo quiero que los fanáticos se inspiren, y tú estando en la mesa, vas a sentir, que vibra el coliseo completo, porque el fanático de la lucha libre, es una criatura única, es una fiebre que contagia, y los gritos, los aplausos, te va a gustar esta onda, yo sé que después vas a venir aquí a tu programa a decirlo. Huito, hace 20 veces me están pidiendo Alex Ponky, un saludo de Hugo, por favor, Alex, Alex, un, oh, tangana, listo, con eso nos vamos, Alex, son 20 dólares, ese saludo, nos vamos, gracias por venir Paul, gracias por venir Hugo, gracias por venir, este, Kaiser, Mickey, Mingo, Friendly, Furny, Furny, ya está, ya todo, pues ya, Carlos de payasos, gracias, este, a Paul London también por venir tan tempranito, y no le hemos llevado su café, Dios mío, igual acá saliendo le vamos a dar su café, su pango de bañar en el café, su café y su pango de torreja, bueno, nada, este, nos vemos en la lucha libre el 25 de marzo, así que, gracias Imperio, no se olviden, no se olviden, ya las entradas están a la venta, vayan ahorita que vas a cobrar, ya, sal y compra tu entrada, hoy y mañana con el 20% de descuento, así que no seas tan gil, pero anda a comprar tus entradas para Imperio, gracias Hugo, gracias Paul, y gracias a toda la gente que estuvo por aquí, nos vemos en un instante, esto es la mañana maldita por Planeta, tu música en inglés, en Planeta, tu música en inglés, amén, vamos con la película, mañana maldita, Gracias por ver el video.